EULALIA DE MÉRIDA Ante esto, retándolos a echar en cara al gobernador por lo que estaba haciendo. Los padres de EULALIA, reconociendo el temperamento de su hija, se la llevaron a una casa de campo por temor a que acudiera ante el gobernador. Pero a ella le martillaba este pensamiento, y una noche se escapó de la casa y se dirigió a la ciudad. Al amanecer estaba ante el palacio, defendiendo a los cristianos y reprendiendo a los perseguidores. Alguien comunicó al gobernador y quiso conocer a la joven pensando que con sus halagos la convencería. Ella le dijo, decidme malvado, ¿qué furia es la que os empuja a perseguir las almas y los cuerpos de los que no hacen ningún mal y sólo porque adoran al verdadero Dios? Aunque me quites la vida, sé que resucitaré a otra vida mejor. Quiso convencerla a base de halagos, y al no conseguirlo, la llevaron a la cárcel, y poco después, por orden del pretor, la torturaron bárbaramente. Como último tormento, la quemaron con hachas encendidas todo su cuerpo, y vieron salir por su boca una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Era el día de diciembre del año 304. Otros santos de hoy, Abundio, Hermógenes, Julia, Gemelo.